Sola, finalmente sola Al caer la noche solo cuento yo Desde mucho tiempo repitiendo un sueño De juegos prohibidos, de escondido amor Acompañada y sola sigo en este mundo Donde más me hundo, donde te perdí Donde las promesas, como la riqueza Ya nada compensan la falta de ti Sola, finalmente sola Hoy es un gran amor, mañana es nada Sola al volver a casa Y sola hasta que el tiempo del amor regrese Sola entre tanta gente Y el miedo a enamorarme nuevamente Sola como tantas veces Y sola hasta que el tiempo del amor regrese Acompañada y sola sigo en este mundo Manteniendo el rumbo de mi soledad Tantas madrugadas de espiar la luna Y arizale el traje del baile final Y sola, finalmente sola Hoy es un gran amor, mañana es nada Sola al volver a casa Y sola al despertarme sin saber qué pasa Y sola entre tanta gente Y el miedo a enamorarme y el miedo a enamorarme nuevamente Sola como tantas veces Y sola hasta que el tiempo del amor regrese Sola como tantas veces Y sola hasta que el tiempo del amor regrese Y sola hasta que el tiempo del amor regrese Sola como tantas veces Y sola a sal